Ay, yo vivo cantándole el amor Déjame, descontrol musical, luna valentina La fita eterno, oye algo, Rafael, la música Si yo, yo estoy sintiendo que este amor Está corriendo por mis penas Por ti me estoy volviendo un preso Así que rompe las cadenas Para mí tú eres temita Como el agua que da vida Yo no podré vivir sin ti Nunca me enseñes la salida Me siento bien si me besas Si tocas mi piel, lo siento volar Mi mundo al revés, gira y gira Porque la magia de tus besos a mí me hace de herida Tú en mi vida, mi mente y corazón es tuya Tú en mi vida, se va mi inspiración Si mis ojos no te han Tú en mi vida, yo solo le pido adiós Que no me aleje de ti Que si me siento morir, me devuelves la vida Tony Mendoza y mi martelo, David Payares, Carlitos Vacilao Wilner David, Tracy Torres, de Darling Junior Mi mundo al revés, gira y gira Porque la magia de tus besos a mí me hace de herida Tú en mi vida, mi mente y corazón es tuya Tú en mi vida, se va mi inspiración Si mis ojos no te han ido Tú en mi vida, yo solo le pido adiós Que no me aleje de ti Que si me siento morir, me devuelves la vida En el car Jiménez, Rainer Pérez Tócale a Frank, Guillermete y Weiner Tecla Juanchito del producer, el humilde guerrero, chico Yo soy dueño de tu amor, bien por ese amor que me rompo la cabeza Yo soy dueño de tu amor, bien por ese amor que me rompo la cabeza Yo quiero estar pegadito a ti, pegadito y llénate de besitos Yo soy dueño de tu amor, bien por ese amor que me rompo la cabeza Yo quiero estar pegadito a ti, pegadito y llénate de besitos Yo soy dueño de tu amor, bien por ese amor que me rompo la cabeza Yo quiero estar pegadito a ti, pegadito y llénate de besitos Tú mi vida, yo solo le pido adiós Que no me aleje de ti Que si me siento morir, me devuelves la vida Yo soy dueño de tu amor, bien por ese amor que me rompo la cabeza Yo quiero estar pegadito a ti, pegadito y llénate de besitos Yo soy dueño de tu amor, bien por ese amor que me rompo la cabeza Yo quiero estar pegadito a ti, pegadito y llénate de besitos Mi mundo al revés, mira y gira Que la marca de tus besos a mí me hace de girar